Están las nubes llorando Por un amor que morré Están las nubes llorando Por un amor que morré Están las nubes llorando De tanto como chové Nenina, nena, nena Nenina por quien yo morro Quiero mirarme Que en las meninas de tus ojos no me dejes Y ten compasión de mí Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Dame lento las tuas palabras Dame selva las tuas miradas Dame vida con tu doce amor Dame alento las tuas palabras Dame selva las tuas miradas Dame lento las tuas miradas Dame vida con tu doce amor Dame lento las tuas miradas Dame vida con tu doce amor Dame lento las tuas miradas Y ten compasión de mí Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir